¡Holi! ¡Buenos días! Hoy es el día del evento de Batiste y me faltan pantalones, así que me voy a ir a comprar pantalones, me junto con la Ale porque la Ale se fue a trabajar a la oficina y ahora me va a pedir un Uber porque en Santiago no me sé mover, así que con un Uber yo creo que voy a llegar bien y lo voy a pedir ahora, me voy a tomar un vaso de agua porque hace demasiado calor, así que me voy con el pelo súper mojado pero es como lo que quería porque así estoy un poco más fresca, así que ¡vámonos! Miren, estoy en Juan Maestro, acá Providencia y esto es con la Ale y se va a comer un heladito del Emporio de la Rosa porque ella ya almorzó, pero no vean toda esta derración, me la voy a llevar voy a comer toda la mitad Miren, tengo llena de cosas la pieza de la Ale compré unas cosas ayer en Forever, unas en H&M ¿Qué más? Otras en el Jumbo, unos zapatos hoy día compré en París y compré cuatro cosas en París estos son unos regalos, estos también son unos regalos de la tienda S.I.L. y miren, tengo el despelote aquí y ahí está mi maleta ay, no quiero ordenar miren, me compré este polerón que es como medio favorecente me compré una polera verde menta un chalequito que es como con este cosito cruzado ay, no sé cómo se llama esto ¿sí? y jeans negros y zapatos negros y ayer me compré una blusa, pero no sé dónde era creo que en H&M o no, que aquí está con esta blusa hoy día es como beige y así, también le tuve que comprar sostén a la polera y, ¿qué más? compré en Candyland para llevar unas cosas para los niños y compré o sea, compré encargué a la Mila más sticker de Sticky Planny y miren los que sacaron ahora son especiales para nosotras oh my goodness están demasiado lindos ¿saben qué? estoy como nerviosa porque sé que voy a conocer a muchos de ustedes y, miren, esto me queda menos de tengo como media hora para ordenar todo esto y arreglarme por completo así que no sé tengo que descargar las memorias igual hola, voy camino a la Feria de la Mujer voy súper atrasada porque tenía que estar a las 6 son las 6 y 10 así que probablemente esté como a las 6 y media pero como eran 2 horas voy a estar de 6 y media, 8 y media las niñas se van sacando fotos adelante voy con la Mila y la Ale hola 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 ¿cómo están? mega hiper atrasados ay, miren el Milin fotográfico ¿la única que está atrasada? ¡no! no, 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 no la única que está atrasada soy yo no, pero llevo un atraso elegante mentira mentira no, un atraso elegante ya pero bueno hola, acabamos de llegar esto ha sido un parto nivel Dios porque hay mucho taco que onda miren llegamos a la Feria de la Mujer llegamos a la Feria de la Mujer y miren estoy con uno de los ganadores de uno de los premios de Batis fue el Nico holi que vaca que vaca a conocerles siempre me posean todas las fotos de insta bueno, es dolor en realidad te molesta en todas partes que chary conocerte que cuatico es como muy extraño ¿no? la Katy es real la Katy es persona por fin me cuesta venir a sortear pero una vez al año por último miren ¿cuál es tu nombre? Lucía Lucía mira lo que me trajo ay, no me va bien ahí sí es un dibujo y siempre pongo esa en mi cara que buena ¿cuál es tu nombre? Sofía Sofía y eres muy chiquitita eres una fan pequeña ¿sí? ¿y te comiste toda la comida para poder venir? pero hija ¿cuántos años tienes? vale 11 ¿tres? ¿tres me sobraron por ahí? ¿y te comiste toda la comida para venir? que bueno ¿ves los videos? ¿sí? ¿todos? está muy bien manden un saludo no sé a la mamá al papá a los amigos no sé como se llaman soy Paulina un saludo a mi bebé Tobito y soy Maritza y un cariñoso saludo a todas las ciudades de la calle a todos los chiquitita ¿como es tu nombre? ¿como es tu nombre? Alejandra 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 y... Javiera la Javiera que bacán ella estaba muy nerviosa un saludo para los chiquillos ¿para quiénes? para el... ¿a el paligno de los marcos? sí, para los de los marcos viste que son famosos los chiquillos algún año voy a venir con ellos en algún momento miren, ellos fueron dos ganadores no quería pero igual ya, muéstrale sus premios para así la bolsita para que la gente sepa que es realidad que no es mentira ya, que bacán oye, ¿y a tu nombre? Camila Arriaga Camila Arriaga Nicolás para que queden aquí los nombres para que los siguen ¡Holi! ya salimos de la Feria de la Mujer estoy ultra agotada igual, muchas gracias a todas las personas que pueden sacarse fotos y todas esas cosas fue como bacán y me duelen mucho los pies y ahora vamos en el auto con la Mari con el Milín Milín saluda y con la Ale que está ahí pero no se alcanza a ver ¡Estoy pidiendo pizza! ¿estás en serio? sí es que para variar hemos comido tanta chatarra que ya ni siquiera se me ve el contorno así como los cachecos redondos pero pizza no hemos comido estos días entonces hay que comer pizza entonces la Ale la está pidiendo y ya y pasó algo terrible porque yo iba de 6 a 8 y se supone que de 8 a 9 yo iba a ver la Feria de la Mujer y todo el tema así como todo súper organizado llegué 5 no, como 10 para las 7 por lo tanto me quedé hasta 10 para las 9 en realidad hasta las 9 sí, hasta las 9 y cuando fui a ver así como Benefit Éxito el tema estaba todo cerrado entonces no alcanzo a ver nada típico de mí pero no fue un atraso elegante esta vez porque siempre el atraso elegante hasta 10 minutos esta vez fueron 50 minutos entonces no alcanzo fue 51 51 fue un atraso rasca pero bueno debo decirlo pero bueno, en fin así que eso y ahora vamos a la casa de Carlos porque la casa de Carlos llegó un nuevo integrante que se la voy a mostrar allá ¡Hola, bebecita! ¡Hace un minuto de fama! y su carita está bella ¡Su carita! ¡Mira su patita! ¡Mira su patita! A ver, déjame tocarla ¡Ay! ¡Eres una bebecita! ¡Mira las mismas patas! ¡Oh, grande! ¿Por qué tienen tanto cuero? ¡Me encanta! ¡Mira! ¡Mía! ¡Mía! ¡Hola, Mía! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Te gusta tu nuevo hogar? Estamos los tres miren donde estoy en la casa de Carlos pero miren lo maravilloso que se ve ¡Oh, my goodness! ¡Está precioso! ¡Me encanta cómo se ve! ¡Me encantaría vivir acá solo por mirar esto en las noches ¡Qué maravilloso! ¡No lo puedo creer! Carlos, quiero vivir acá ¿Qué? Quiero vivir acá solo por mirar esto en las noches ¡Ah! ¿No le habías pedido de noche? No, de noche no ¡Se ve precioso! ¡No lo puedo creer! ¡OMG! ¡Hola! Fuimos a comer donde Carlos y no le grabé la aberración que nos llegó pedimos una chorrellana y las papas venían bien la cebolla bien pero el pollo yo lo pegué de pollo le venía asqueroso asqueroso, muy cerdona nadie se lo comió fue muy brígido me duele el estómago porque lo probé y me lo comí como dos trocitos de pollo o tres y quedé pero muy malo lo posee súper bien hoy día en la Feria de la Mujer pero yo conocí muchas de ustedes y eso me... ¡Ah! me llena el alma salió todo tan bien estaba precioso me saqué muchas fotos me quedaron mucho en el recuerdo así que conocí, no sé muchísimas de ustedes gracias por ir por darse el momento de ir y todo de conocerme yo quería conocerlo a ustedes así que fue todo cool ahora me voy a desmaquillar aquí tengo toallita en mi bebé y voy a ir al tuto porque mañana tengo que levantarme temprano así que les mando un beso nos vemos mañana en el siguiente vlog ¡Chau!